hola cómo están feliz día del amigo para todos hoy les traigo este vídeo con muchísimo amor terminando ya mis vacaciones decidí reseñarles un perfume y la verdad he descansado un poco un poco nada más porque no he dejado de dar clases online tengo una alumna que tiene que venir un examen para entrar a una universidad de los eeuu y es un examen de inglés avanzado que tiene que dar en agosto así es que no he podido dejar de dar clases porque quise hacerlo porque es un desafío porque es un nuevo examen y para mí los desafíos son siempre fantásticos para los que no me conocen mi nombre es marina les hablo desde argentina generalmente hablo sobre perfumes y también abrir una carpeta con clases de inglés y el lanzado solamente la primera clase hay más de 700 vídeos subidos 300 de ellos están en inglés algunos en portugués porque también soy profe de portugués y los invito a quedarse hasta el final porque hoy les traigo una novedad que una suscriptora me sugirió que probara y le hice caso y aquí está la reseña los invito a quedarse hasta el final de este vídeo y si no se han suscrito los invito a suscribirse y a comentar para participar en el mega sorteo que se viene al llegar a los 10.000 suscriptores por un perfume 40 un infiniti un mix estar un ipse o llevar donado por didi parfum 2020 y uno de natura donado por nasa oviedo de esta vía en mi querida nasa bueno todos ellos son mis amigos y para ellos hoy un especial saludo a todos los laboratorios que me apoyan a toda la gente que desde que empecé me ayuda a seguir con este canal y me pone los perfumes para los premios un abrazo muy grande porque han confiado en mí cuando yo casi tenía menos de 100 seguidores especialmente dirí un gran beso a didi 20 20 20 ella hace envíos a todo el país lo mismo 40 lo mismo marcelo mix estar igual nasa oviedo es una genia aquí en villadolores vendiendo natura así es que a todos les estoy súper agradecida también infiniti y hoy los saludos los he saludado uno por uno pero hoy aquí con este vídeo les mando un saludo muy muy especial son la gente que me ha apoyado les pido a ustedes que si les gustan mis vídeos y mis contenidos le den like a la campanita y le den like a la manito y toquen la campanita perdón para recibir todas las notificaciones y comenten para participar como les decía en este mega sorteo al que yo le voy a agregar un perfume importado y también otros otros perfumes más está todavía faltan bueno ya faltan menos de 2000 para llegar a los 10 mil ya falta cada vez menos y todos los días y suma gente este canal así es que los espero espero que los que no sean suscriptos lo hagan antes de llegar al final de este vídeo o cuando lleguen al final y lo compartan y hoy les traigo la novedad de un perfume argentino yo ya he descripto toda la línea de maría cher ustedes saben que maría cher es una chica argentina que a los 19 años se fue a vivir a estados unidos y estudió moda diseño en estados unidos y es una genia maría cher hace ropa muy bella y también tiene una línea de belleza que se llama beauty line donde ha lanzado en la cual lanzó muchísimos perfumes todos ya están reseñados por mí en el canal desde el 19 que fue su primer perfume en el que ella se inspira en la 19 street en new york en la calle 19 de allí para adelante saca el 19 el 20 y luego saca el cher 18 que yo también hice un vídeo especial los invito a ver si no lo han visto porque es muy parecido a este perfume que yo amo tanto que es scandal de jampo gottiere un chiple floral que la verdad es especial para esta época pero hoy quiero reseñarles esto que es una novedad que ha salido hace muy poquitos meses y es el elixir como les decía lo tengo porque una de las seguidoras me sugirió probarlo este chef 18 elixir como verán desde su packaging ya es precioso continúa con la forma del cher 18 nada más que acá se llama elixir o sea es una concentración de perfume el elixir y viene en 100 ml observen los colores de grade de la botella empieza en azul y termina en rosa es realmente bella igual la caja empieza en azul y termina en rosa tiene las letras doradas y la tapa en rosa el atrás de la caja nos dice que es cruel tree free que es vegano o sea que no daña a los animales que es vegano todo esto estas características que tiene la línea de maría cher y este este cher 18 la verdad es una bomba si yo tengo que decirles vamos a primero les voy a decir mi opinión es precioso desde el envase tiene un precio medio si bien es cierto no no es de rango de precios bajos de perfumes no tiene un precio medio estamos en este momento en julio del 2024 y más o menos esto está entre los 45 mil y los 50 mil pesos no más de eso pero va a cambiar seguramente no va a cambiar porque no sé cuándo verán ustedes este vídeo pero en argentina los precios cambian todo el tiempo pero es un perfume de rango de precio medio como todos los de maría cher yo ya les he reseñado a todos ellos y el cher 18 original no lo tengo aquí porque se lo llevó mi hija ella no me acuerdo si creo que lo regaló a una amiga que le gustaba mucho scandal y como es muy parecido a scandal se lo regaló a su amiga este cher 18 elixir es realmente exquisito realmente exquisito desde el primer olfato uno puede darse cuenta que esto es una bomba una bomba que que se destaca porque tiene notas muy especiales el cher 18 como el como el escándalo era un chip pre floral más fresquito más inocente también fuerte porque también perduraba muchas horas pero esto es el 3 18 potenciado esto es el ser 18 intenso intenso y han agregado varias notas que me hacen recordar a mí mucho a el perfume de Jean Paul Gaultier Scandal Le Parfum me hace recordar mucho a ese perfume no les puedo decir que es su clon pero sí les puedo decir que se le parece mucho y por qué y por qué tiene esas notas que ya les voy a describir en este que lo hacen parecido aparte de su packaging tan hermoso este perfume tiene en su salida frutas como la bergamota italiana y tiene también flor de naranjo y jengibre en su salida va a ser fresco y algo picante algo picante pero es un floral ambalado ambalado totalmente gourmand totalmente gourmand para aquellas personas que nos gustan los perfumes dulces perdón esto es genial esto es muy gourmand en su salida como les decía al salir con la bergamota italiana y la flor de naranjo y el jengibre es chispeante fresco y picantito pero luego en su corazón y en su fondo esto se va a transformar en una bomba y por qué les digo eso porque en el corazón esto tiene una flor que se llama geneta urea una flor que era usada por los egipcios en sus perfumes en el corazón de sus perfumes para los faraones imaginen que los faraones eran las personas más importantes eran considerados dioses y hacían sus perfumes con esta flor que se da en las costas de muchos países de europa como francia italia es una flor amarilla que también está en la argentina porque le pregunté a mi esposo y me dijo que sí que también está y que bueno me dijo el nombre pero bueno no les voy a decir el nombre porque es larguísimo no me acuerdo en este momento pero es una flor amarilla realmente muy rica que le da un toque muy especial a este perfume tiene también en su corazón edione el edione es una molécula química creada a partir de los jazmines del aceite de los jazmines y la describen como una brisa fresca de jazmín así se siente como una brisa fresca de jazmín nota que se destaca en el perfume de Jean Paul Gaultier Scandal Lepotham por eso les decía que yo le noto algo similar es bien floral bien floral y estábamos volviendo a las notas del corazón también tiene miel una miel que se siente exquisita exquisita realmente exquisita la base este perfume va a cerrar con cashmere va a cerrar con caramelo también y eso esos dos ingredientes mezclados lo hacen una bomba y agregan un poquito de picante también con el bálsamo de Benjui y el ambroxam realmente es un perfume sumamente sensual un Scandal potenciado diría yo como el Scandal Lepotham un Scandal potenciado una cosa de locos a mi me dura horas y horas de 8 a 10 horas este perfume y si lo aplican en ropa queda hasta el otro día no se va más esto no se va no se pasa es sensual sumamente sensual yo le hubiera puesto Cher 18 Intense pero bueno al ponerle el Ixir están diciendo también que es más intenso tiene notas diferentes al Cher 18 esto es muchísimo más potente muchísimo más fuerte no lo veo un perfume para uso diario me parece que es un perfume para salir a matar esto es sumamente sensual para una mujer elegante o para un hombre al que le gusten los perfumes dulces esto está exquisito esto también o sea se lo recomendaría a un hombre que le gustan al que le gustan los perfumes con miel aquellos que gustan de Angel de Thierry Mugler por ejemplo o gustan de Scandal de Champagne de Gaultier perfumes que tienen miel cera de abejas bueno esto huele así esto huele así a esos perfumes es un floral amarado espectacular ya les digo que es solo fresco en su salida apenas lo sprayan pero luego va a quedar en la piel a mi me dura de 8 a 10 horas les digo me dura hasta el otro día si no me lo saco no se me sale si no me baño no se me va describen en la página de Maria Cher que tiene 3 facetas este perfume en su desarrollo que tiene una faceta romántica una faceta apasionada y otra sensual y si bueno yo les diría que es totalmente sensual totalmente sensual esto es para matar esto no es un perfumito para todos los días no 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 yo no lo usaría para todos los días o sea lo usaría para salir si en una noche y si es bien fría mejor porque yo les puedo asegurar que van a llenar la habitación con este perfume si bien es cierto como les decía pertenece al rango medio de precios de perfumes argentinos esto es un perfume de altísima calidad de altísima calidad y que se los recomiendo altamente porque no se van a repetir si lo compran porque tiene una estela proyecta fuerte 3-4 metros dura más de 8 horas y si lo ponen en la ropa no se sale hasta que no lavan la ropa esto tiene una calidad impresionante para ser un perfume argentino hecho por una argentina María Cher la verdad felicitaciones porque esto es otra bomba que ha lanzado al mercado todos los perfumes de María Cher son de mi agrado y de hecho casi todos ellos se los ha llevado mi hija que ama a todos los Cher porque los ama pero principalmente ama el Onix ella que tenía una botella color mate que venían en otro formato bueno estos de los números vienen todos así los otros los otros que reseñé también el Iris y el Onix están todos en el canal si quieren buscar los videos búsquenlos para ver las reseñas están todos ellos y tienen la descripción de sus parecidos bueno este me parece parecido no el Chrome parecido a Scandal de Perfume de Jean Paul Gaultier es la verdad una bomba de perfume para personas que les gusta marcar territorio que les gusta hacerse sentir cuando llegan a un lugar para usar especialmente cuando hace frío y en ambientes cerrados destacarse siendo cuidadoso con la cantidad de sprays que se pone uno de estos porque puede llegar a invadir y a molestar a mi si yo me pongo demasiado de esto me empieza a doler la cabeza porque es muy fuerte entonces hay que ser cuidadoso con los sprays no ponerse más de cuatro sprays según yo esto va a depender también de cada piel y de cada gusto hay gente a mi por ejemplo algunos perfumes que son más suaves o distintos o chifres florales me gusta esparcirlos por mi cabello y colocarlos también en la ropa pero este perfume si lo colocas en la ropa después la ropa la vas a tener que lavar porque si no si te pones otro perfume vas a seguir oliendo a este perfume realmente es riquísimo la verdad que se ha pasado María Cher con esta creación es un 10 puntos para ella porque está exquisito este perfume exquisito y altamente recomendado bueno y esta era la descripción que no les quería dejar de hacer hoy que es el día del amigo me he tomado un pequeño descanso realmente he tenido algunos problemas tengo algunos problemitas de salud y tengo que hacerme los chequeos pertinentes pero bueno ya empiezan las clases de nuevo aquí en Córdoba empiezan las clases el lunes y dije bueno voy a aprovechar el día del amigo para hacerles llegar un saludo especial a toda esta gran familia más de 8000 amigos que me siguen por aquí de todo el mundo en inglés en español desde otros países desde mi querida Argentina realmente quiero hacerles llegar hoy un abrazo cálido a todos ustedes y unas gracias enormes por apoyarme siempre por darme coraje para seguir en este medio que no es fácil porque realmente no es fácil requiere de muchísima inversión y si van a donar algo siempre les digo no lo donen por acá por el canal donenlo a mi mercado pago que es abajo les dejo como se llama mi mercado pago si quieren hacer algún aporte porque realmente es muy caro seguir produciendo videos en este canal es sumamente caro comprar perfumes todo el tiempo así es que si quieren contribuir con algo yo les voy a agradecer abajo les dejo mi mercado pago háganlo directamente allí por favor y por supuesto les pido una manito arriba que eso me ayuda a posicionarme y a seguir creciendo ya que más gente conozca nuestro contenido conozca lo que nos gusta lo que a mí me gusta contarles y lo que a ustedes les gusta escuchar que es hablar sobre perfumes no dejen de comentar para participar en el próximo sorteo y nos vemos prontito espero que la pasen precioso hoy con todos sus seres queridos y nos vemos prontito con una nueva idea bye bye